En Alemania en 1900 se fundó el equipo Bayern Múnich, un club deportivo de Alemania. Fundado en Múnich el 27 de febrero, es conocido por su sección de fútbol profesional que participa en la Bundesliga, en la cual ocupa el primer lugar en la tabla histórica. El punto más alto de su historia llegó a mediados de la década de 1970, cuando conquistó tres Copas de Europa consecutivas y ahora es el equipo más laureado del país. Este día 27 de febrero también recordamos a la fallecida Elizabeth Taylor, actriz de cine británica, quien celebraría su natalicio. Fue una actriz inglesa que desarrolló su carrera en Estados Unidos, principalmente con largometrajes para los grandes estudios de Hollywood, aunque trabajó también de manera más ocasional en teatro y televisión. Finalmente, en el 2005, el film de Alejandro Amenábar, Mar adentro, obtuvo el Oscar a la mejor película de lengua no inglesa.